Un hostil menos Hostia colega, hostia lo voy a grabar esto Oye, me acaban de matar sin ver por detrás Oye Vamos, entramos Me mata igual tío, no lo puede ser Joder, joder Joder Espera, espera, voy Tiene que matarlo Lo siento tío El que Está tremendo Trapa, 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 trapa Trapa, trapa, trapa 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 Trapa